Mi cámara y yo nos presentamos. Le dijimos, hola, ¿cómo va? Miriam parecía simpática, como mi tía. La verdad comenzó a salir a la luz y ahí estábamos para documentarlo. Mi nombre es Culero Conor. No, mentira. Mi nombre es Miriam. Bueno, los chistes que hacía eran malísimos, así que se las hago corta. Porque además Miriam es medio embolante hablando. Nos contó que empezó hace 25 años uniendo parejas, haciendo amarres y esas cosas. Hasta que un día vino un pibe. Pero un día se dio cuenta que era más negocio unir bandas de rock. La rentabilidad es mayor porque no estamos hablando de unir dos personas, sino de cuatro, cinco y a veces más. También nos dijo que unir bandas de rock le da más satisfacciones que unir parejas. ¿Unir bandas de rock? No solo hago feliz a la banda, sino también a la discográfica, a la gente del merchandising, a los que imprimen pósters. En fin, hay toda una industria esperando que yo una a una banda de rock, nos contó. Sin anestesia, sin red, sin agua en la pileta, sin colchoneta, sin chalegos a la vida, sin paracaídas. Nos tiramos de cabeza y le preguntamos sobre su rol en la unión de los kuriaki. Con una soltura rayando en la desvergüenza nos dijo Sí, yo estuve metida en la unión de Iria-Kuriaki, Andeval de Ramas. No te lo voy a negar. Sí, yo estuve metida en la unión de Iria-Kuriaki. ¿Para qué te lo voy a negar? Bueno, pasamos tanto tiempo con ella que ya me sale imitarla. Se los cuento yo porque mi voz tiene más onda. Nos contó que utilizó las técnicas de siempre, la mentira y el engaño, pero ayornadas a nuestro tiempo, ¿no? Consiguió a través de un manager despechado los mails de Dante y Emanuel y empezó a mandarle mails falsos haciéndose pasar por ellos. Man, en mi Jaguar House hay lugar para uno más. O esta otra que me encanta. Mi remisero está listo para llevarte a donde quieras. El objetivo, que se extrañen y sientan que compartida la vida es más. Mi cámara y yo no podíamos contener lo que sentíamos, así que tuvimos que ir al baño. La grifería y otros detalles nos hicieron pensar que Miriam ganaba más que bien. Mi cámara y yo decidimos volver a investigar sobre sus ingresos. Ella no puso reparos. Puede ser un 5%, un 10%, eso depende. Estábamos haciendo que Miriam hable como no había hablado nunca. Nos empezó a dar detalles imperdibles de la vuelta de los kuriaki. Mi cámara y yo pensamos, MTV, BH1, prepárense, allá vamos. El monito de Miriam nos quería decir algo, pero no entendíamos bien el mensaje. Bueno, él practica siempre. Y sabe que lo tiene que hacer bien, porque si no después... Pues...